La música del rock and roll vuelve a estar presente durante el pasado fin de semana en la capital del Alto Vinalopó, Villena. En apenas a 15 minutos la demanda de invitaciones para los conciertos acústicos de Reincidentes, viernes día 6 de agosto, Lepoca y Celtian, sábado 7 de agosto, ha superado con creces el limitado aforo de la Plaza Mayor de Villena. Con este concierto se abre en boca para lo que se desea en 2022. La actuación de 38 bandas son las que ya están anunciadas en esta nueva edición de Leyendas del Rock que pretende celebrarse, si no pasa nada, los días 4, 5 y 6 de agosto del próximo año en el Polideportivo Municipal de Villena. Larga vida al rock and roll. ¡Gracias por ver el video!